¡Feliz vigésimo segundo aniversario de Creación Política Provincial de Yarowica! ¡Funa del Imperio Yaro! Del 22 de mayo al 9 de junio Jueves 1 de junio, Juegos Deportivos Interdistritales, Fútbol Damas Viernes 2 de junio, Fútbol Categoría Sub-15 Sábado 3, Fútbol Máster Interdistrital Gran presentación de los talentos de las iglesias evangélicas Domingo 4 de junio, Fútbol Supermáster Lunes 5 de junio, Carrera de Caballos Interprovinciales Matrimonio Civil Inicio de la décima novena Feria Agropecuaria Gastronómica y Artesanal Martes 6 de junio, Fútbol Juventudes Varones Interdistrital Concurso de Conocimiento por Niveles Educativos y Entrega de Premios de Logro Social 2016 De la Institución Educativa de Ayapitej Miércoles 7 de junio, Desfile Escolar Concurso de Payas Interdistrital Elección de Hipash Yarowilca 2017 Jueves 8 de junio Gran Maratón Interdistrital Varones y Mujeres, Ramo, Corona del Inca Plaza de Armas de Chavinillo Ingreso de la Gran Banda Jazz de Vilcabamba Recepción de Delegaciones Invitadas Encuentro Deportivo con los Hijos Residentes 4 de la tarde, Inicio de la Gran Ceredata Por primera vez llegan la agrupación Raíces de Jauja La Diosa Hermosa del Amor Titanita Miga 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 Pongar Lo mejor de la cumbia con Pasión Norteña Y la Orquesta Grita Internacional Viernes 9 de junio, Día Central Salva de 21 Cabaretazos Misa TV Ceremonia Protocolar Desfile Institucional Cívico Y Militar Y para seguir bailando En el Estelar La Presentación de Mañana me voy Tolita Silva El Catedrático del Arpar Los Pasos que vamos dando En Ángel Tamazo La Dulce Encantadora Huanoqueña Quémalo, quémalo Es Mita Ávila Me estoy llena Mónica Cajas Y lo mejor de la música tropical andina con El Solterito Palito y los Reyes de la Cumbia Animación Estelar El Maestro Coco Quiles Feliz 22 Aniversario Provincia de Yarohilca Cuna del Imperio Yaroh Invita Ingeniero Rosalí Leandro Tarazona Tu Alcalde De Gestión y Trabajo